El gobierno de Ucrania otorgó concesiones tras el día más sangriento en las protestas en Kiev. El presidente Viktor Yanukovych anunció este viernes una elección presidencial anticipada, una reforma constitucional y un gobierno de unidad nacional. De esta forma cede a algunas de las peticiones de los manifestantes que ocupan desde hace tres meses el centro de Kiev. La oposición aceptó las propuestas y anunció que firmará el acuerdo. Pero para algunos las medidas para salir de la crisis podrían ser insuficientes tras la muerte de más de 70 personas desde el martes en enfrentamientos con la policía. Tras el baño de sangre, algunos manifestantes piden la inmediata dimisión de Yanukovych. Creo que Yanukovych debe irse ahora y nunca regresar. No precisamos de ninguna elección, no debería ser autorizado a llevar a cabo elecciones. La crisis en Ucrania empezó en noviembre cuando el gobierno decidió suspender súbitamente las negociaciones de asociación con la Unión Europea para favorecer las relaciones económicas con Rusia.